Seidia Scorra y Fermín Sosa Lugo clausuran talleres y cursos en el DIT municipal con demostración de talleres y entrega de reconocimientos. Esto para el desarrollo integral de la familia, esta ciudad en la que se realizó en el Parque de Samná, donde hubo una respuesta positiva por parte de los participantes y cerca de 300 alumnos. Pues el objetivo de estos talleres es dotar de herramientas a los ciudadanos para generar un ingreso propio. Durante este evento estuvieron presentes regidores y directores del ayuntamiento, quienes también reconocieron a los maestros por su desempeño en los talleres que este sistema ofrece. Por su parte, Edil Fermín Sosa Lugo reconoció el esfuerzo y el trabajo de todos los instructores. Para Eclipse Televisión, Pelén Pérez.